¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy les vengo a enseñar cómo realizar 3 bowls y un smoothie En el cual verán a continuación El primer bowl contiene frutilla y plátano para darle la consistencia Siempre y cuando ustedes quieran puede agregar la azúcar Yo en este caso no le agregué Y también le agregué un poco de agua para que se pudieran juntar mejor ¡Suscríbete al canal! Luego coloqué la mezcla en un bowl Le agregué granola, frutilla y sandía para que se viera más bonito Y quedó exquisito ¡Ojalá les guste! Bueno, el segundo bowl contiene espinaca, piñas, manzana verde y plátano para darle una mejor consistencia Y también le agregué agua para que se pudiera untar mejor Lo otro, a este yo tampoco le añadí azúcar Pero si ustedes quieren añadirle azúcar Lo pueden realizar o también le pueden agregar endulzante Pero sin azúcar y endulzante queda muy exquisito ¡Gracias! 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 Luego de obtener la mezcla del bowl 2 Lo puse en un bowl Y le agregué granola, manzana verde, piña y melón para darle un mejor sabor ¡Gracias! 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 El tercer y último bowl es de acai con plátano para darle un espesor y también contiene agua El acai es un fruto muy rico que acá en Chile no se encuentra en forma natural Así que yo lo compro congelado Y lo otro es que tampoco tiene azúcar ni endulzante y queda muy exquisito Bueno, el bowl 3 después de tener la mezcla lo agregué en un pocillo Lo decoré con granola, frutillas y piña ¡Gracias! ¡Gracias! El smoothie contiene mango, piña, manzana verde y pepino congelado También le agregué leche para darle un mejor sabor y consistencia Y también tiene granola Pero la granola es opcional Y también la azúcar Porque yo en este caso no le agregué azúcar Ojalá les guste y lo puedan hacer ¡Gracias! 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 Luego de obtener el smoothie lo coloqué en un frasco que tiene una hermosa forma de ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que les haya gustado el video Realicen los 3 bowls en diferentes días El smoothie y por favor suscríbanse y denle like al video Y si quieren más videos sí, comentenlo en los comentarios Que estén muy bien, tengan una bonita tarde ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!